y con el tío 90 20 punto 0 gente saludos a todas las personas que van a ver este vídeo recuerda que estamos traiendo noticias para que usted esté informado de todo lo que sucede en el país gente se viene un mega huevón gente este vladimir vladimir no me acuerdo me la creo que ama empieza a defender a los del faro empieza a defender a los del filtro empieza a defender al diario de hoy a la prensa diciendo de los mln increíble empieza a defender a todos esos y el chamaco este que está aquí esa cortega y de tiarana y hasta incluido isaac le pegan una barrida camarada le pegan una barrida a este vladimir que que no haya que decir cosas de tanta mentira que quiere opinar el hombre que no haya que decir pero escuche como se le dejan ir lo voy a poner por favor de un vídeo y póngale déle con toda abogada o con toda abogada póngale en los comentarios a la abogada vete a rama y por favor no olvide dejar su la idea internacionalmente se ha reconocido al salvador y sobre todo a una dos tres periódicos digitales muy importantes a nivel internacional por el trabajo investigativo que hace y que ha recibido incluso premios estaba leyendo ahora mismo en alemania uno de los periodistas importantes decir si tiene el salvador periodistas importantes y medios importantes que realizan investigaciones para ocultar al poder porque esta es una de las funciones que tiene periodismo verdad es tratar de proporcionar información a la ciudadanía que no tiene ni las facultades ni las herramientas incluso ni las capacidades para poder llegar al fondo de alguna información y uno de los casos más sonados fue este que tuvimos hace unos días del tema de la del rancho que le estaban haciendo a una amiga de la mamá de oscuro y luna y que han salido con una sorpresa que que dios mío yo 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 digo que 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 barba hemos tocado fondo en el tema de la del ocultamiento de la información porque hayan salido con la con la brillante noticia de que hoy es una planta desaladora para agua potable cuando ni siquiera está en el presupuesto nacional y cuando ni siquiera el terreno estaba a nombre a nombre de andy resulta que una privada donna un terreno es más hasta las dimensiones de este rancho no sé dónde van a meter esa planta pero bueno eso sólo los fanáticos se lo van a creer ha de ser importante la información que tiene los iris luna para que los tengo que la estén protegiendo de esta manera así que esta es la labor importante que han hecho los periodistas y que sin ella los ciudadanos no podríamos darnos cuenta de todo esto que está sucediendo atrás de esas luces led que nosotros vemos en las calles y en los puentes atrás de esos semáforos que están poniendo con cámaras atrás de esto hay mucha información que los periodistas importantes nos están proporcionando la ciudadanía yo en términos generales para para cerrar mi participación si creo dice que se ha lacerado importantemente la libertad de prensa sin duda alguna es más que me atrevo a decirnos uno como como colaborador en estos espacios hasta también ha recibido algún tipo de limitaciones para expresarse libremente entonces yo creo que la libertad de prensa no es digamos que no es plena en este país yo creo que la palabra frase y esa que ocupó el embajador fue justamente diplomática todavía porque reciente y sabe muy bien de la condición en la que estamos viviendo en este país qué pasaría la vivir si comparásemos la situación de la libertad de expresión y de prensa en el salvador con la de nicaragua por ejemplo no es que si quieres nos vamos a áfrica si quieres nos vamos a áfrica y te puedo contar un par de países donde matan en rusia también hay censura es que es que es que yo está ese planteamiento que hacen a veces como para limpiarse la la el uniforme de que aquí si hay es me parece que es absurdo porque y porque tenemos que ver otro país y pregunto acaso vivimos en nicaragua acaso vivimos allá en angola acaso vivimos allá en sudán porque hemos visto por ejemplo como años atrás en venezuela se cerraban medios de comunicación en nicaragua no solamente se ha cerrado medios de comunicación se han cerrado universidades eh se han cerrado eh se han causado ONGs ah ahora podemos establecer parámetros o sea no estamos ni en lo ni entre lo mejor y tampoco estamos llegando a la situación de otros países no perdona perdona pero ahí está el índice y ahí ahí no hay donde es parte donde jugar de ciento ochenta y cinco países estamos en ciento cincuenta y dos yo no sé a qué llamar pero la pregunta era de nicaragua no 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 yo estoy hablando sobre el índice porque tú dices que estamos diciendo que se preguntó sobre nicaragua y ahí te estás yendo por las ramas tú no 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 imagino que te estás yendo por las ramas porque como son sus amigos verdad son sus aliados políticos entonces cuando los aliados políticos las eran derechos allí no decimos nada verdad pero déjame contestar vaya mira ulice y con respecto a esa que tú dices para que betty no sienta que he eludido tu pregunta mira eh y sobre todo en nicaragua vaya por ejemplo bueno en venezuela concretemos con venezuela la radio la radio esa que se cerró que fue no sé si recuerdo mal que fue radio televisión caracol pero que fue no sé si recuerdo mal pero qué te quiero qué te quiero decir no recuerdo el nombre pero pero mira habría que ver el contexto porque yo recuerdo que en venezuela tú sabes que a los medios de comunicación se le generan concesiones para estos permisos de funcionamiento en todos los países y ahí no se cerró simplemente se cumplió se cumplió el periodo de concesión y se puso a licitación nuevamente como se debe hacer claro la oposición y todos los medios conservadores dijeron que se había cerrado y pero es un hecho natural que los países y esta potestad de los estados la tienen sobre estas concesiones de derechos radioeléctricos que tienen y ahora con el tema de nicaragua sobre todo vaya tú dices algunas ong algunos medios de comunicación hay una ley que hay una ley que funciona que es la ley 155 que sobre los agentes de agentes exteriores que financian organizaciones de este tipo y está claro la el ministerio de gobernación de nicaragua emitió la alerta sobre los libros contables de estas organizaciones que las tenían que presentar porque al parecer tenían indicios de lavado de dinero que hicieron estas organizaciones una de ellas fue la organización que amparaba a la hija de la expresidenta de la etapa chamorro que se mencionaba como mediáticamente decían que era candidato yo siempre le he dicho nunca fue candidato porque pasa que mediáticamente le decían que era potable pero era una amenaza para usted y todo lo que significaron una amenaza para los términos un último detalle un último detalle yo no me da culpa no he podido leer el el ranking al que tú haces alusión cuál es el país número uno no tengo curiosidad ahorita déjame déjame que lo recibo lo revise pero no 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 tengo el dato es ya voy a yo tengo voy a proporcionarte ahorita te voy a ver a su whatsapp el cuadro que fue que se ha extraído para donde aparece digamos la posición de salvador y cómo ha ido en detrimento estos años porque por ejemplo el dos mil veintitrés al dos mil veintidós hemos perdido cinco puntos dos puntos es decir eso es lo que se ha perdido por eso que estamos en la ciento cincuenta y dos pero solo termino con esto hay que ver esos datos con 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 frialdad es decir no hay que verlos apasionados esos son datos yo como lo dije en el inicio no son organizaciones afines a la oposición como llaman acá y eso debería de ustedes a algunos círculos alrededor del oficialismo abrir los ojos y entender que vamos por mal camino en todos los ítems en todos los ítems que nosotros queramos discutir ok y con números podemos hablar bueno antes de tu intervención de ti Miguel Escobar gracias por su comentario nos dice presenten pruebas se basan solo en rumores a eso iba son profesionales y tienen celulares a eso iba pero te acabo de decir Ulises Ulises mira hazme un favor no sé como tú eres el que maneja técnicamente eso te lo voy a enviar en este momento te envío la tabla a tu whatsapp para que tú lo compartas porque son datos de aquí no estamos hablando perfecto ok vaya pero yo como en esas cosas te lo rato yo no creo sinceramente yo en las cosas te lo rato y como en las encuestas tampoco no mucho no mucho va yo creo en lo que veo en la gente bueno y automáticamente me puse a opinar yo me das la palabra bueno miren para empezar no hay que confundir la libertad de expresión la libertad de prensa y el abuso de esas libertades porque aquí se ha estado viendo una serie de abusos a esa libertad de prensa y son unos medios específicos y qué casualidad que esos medios específicos son gente que está en la oposición entonces cómo vamos nosotros a creerle a medios que ya vienen prácticamente jugando un papel de activistas políticos empleados de un señor millonario que anda siempre buscando la manera de cómo maniobrar en los diferentes países o sea cómo vamos a creer en ese tipo de prensa pues entonces decir que aquí no hay libertad de prensa para mí es una gran mentira porque yo he visto periodistas por todos lados es más aquí los periodistas se pasan algunos se pasan de la raya cuando hacen algunas investigaciones ahí tenemos por ejemplo la investigación esta que hizo un periódico digital hablando de el señor Osiris Luna él hablaba de que esa propiedad pertenecía era pública y después que fuera privada pero hasta ahorita no ha mostrado ahí está el ranking verdad ah que interesante bueno pero ahorita ese ese medio de comunicación no mostró yo no había una una certificación literal donde dijera que la propiedad era de primero pública y después de privada o sea yo siento que hay muchas cosas en las que nosotros como ciudadanos tenemos que evaluar qué información nos vamos a comer porque muchos medios de comunicación son llevan una agenda una agenda que lleva por objetivo de gastar la imagen del presidente Bukele y de algunos funcionarios porque el señor Osiris Luna yo no lo conozco no es mi amigo ni nada pero lo que yo puedo ver es que porque es atacado constantemente porque él es el que tiene a cargo la ejecución de las penas en el caso de las pandillas él es el que la tiene a cargo y va a ser atacado constantemente y lo van a tratar de manchar la imagen porque si lo atacan atacan eso la oposición cree que allí está el corazón de el trabajo efectivo que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele esa es una lo otro es que después salen que ese proyecto del que ellos hablaban que daban una información un poco extraña y después sale anda inaugurando una planta de desalinización qué vergüenza verdad qué vergüenza que estos medios de comunicación abusen de esa forma para transmitir información o sea que es lo que ellos hacen desinformar porque ellos no se aplican el filtro ahí andan inventando que no quieren hasta los youtubers no quieren verificar la información si es cierta si es falsa y ellos no se lo aplican yo creo que aquí el periodismo al menos esto verdad deben de revisarse y deben de trabajar con más profesionalismo con más ética porque a cada rato a cada rato caen en la calumnia a cada rato aquí hay medios de comunicación que hablan mal de uno y uno les pide los derechos de respuesta y no se los dan y ahí lo andan cargando a uno calumniando y eso no me parece justo a mí sea quien sea o sea hay un periodismo totalmente irresponsable yo sé no son todos hay excepciones pero estos medios de comunicación que ya conocemos tienen esa maña imagínense qué terrible es que cuando le calumnian a una persona no solamente pueden arruinar la vida de esa persona si esa persona decide proceder legalmente esa persona también le puede solicitar que les aplique en el 180 del código penal que es la inhabilitación especial que en el ejercicio de la profesión o sea yo quisiera que el periodismo nuestro no solamente exija de que se le dé información y todo sino que también yo quisiera que ellos se revisaran e hicieran un periodismo con clase de altura o sea así como a los analistas a veces nos piden este que nos comportemos de altura para los periodistas también va para los analistas porque yo he visto analistas repitiendo la información de ese periódico diciendo que esa información de ese periódico era cierta cuando después terminó siendo falsa entonces la responsabilidad de todos aquellos que en alguna manera comunicamos yo siento de que debe de ser mejor pues con más ética porque no podemos estarle mintiendo a la población entonces aquí yo apoyo la respuesta que dio el embajador se entiende que es diplomático por supuesto pero también hemos visto posturas de otros embajadores en el pasado o embajadoras que han hecho señalamientos bastante drásticos en cuanto a lo que sucede en el país entonces yo no creo que sea solo por diplomacia pero al final yo creo que la verdad está en cada parte del país o sea si aquí pues yo puedo estar diciendo nada pero la gente sabe si hay una verdadera libertad o no ahora yo sí quiero algo decir algo y no lo quiero darme lado porque si hay algo que sucede cuando nosotros emitimos una opinión y eso yo lo he vivido en carne propia es que uno sufre acosos pero acosos de la misma sociedad porque aquí hay un cariño enorme para el presidente y hay un cariño enorme de defensa del proyecto del oficialismo que si uno de pronto señala algo que a uno le parece que no está bien entonces uno empieza a recibir bastante acoso pero pero al menos yo lo he sentido de la gente pero es porque hace falta también la tolerancia tenemos bastante problemas de tolerancia aún así los que nos gusta hablar seguimos hablando verdad pese a las a las digamos a los efectos que pueda generar nuestra opinión y yo creo que es necesario hacerlo si no hubiera libertad de prensa si no hubiera libertad de expresión yo no estaría aquí emitiendo mis opiniones muchas veces yo le he dicho cosas que no me gustan y yo ando viajando en bus yo ando tranquila y hay que ver también otra cosa los periodistas estos que se auto exiliaron algunos son delincuentes tenemos un caso allí de que andaba metido en cosas de lavado de dinero entonces que no vengan de sinvergüenza aquí de decir que se sienten acosados y que los van a matar y todo eso cuando han cometido algunos delitos otros hasta casos de violaciones los han acusado entonces yo creo de que si no hubiera libertad de expresión si no hubiera libertad de prensa Betty Arana no viajaran todos los días y no anduviera bien campante en la calle después de haber recibido 93 amenazas en julio y en septiembre del 2022 bien contadas eh bueno vamos a darle la oportunidad a esa decía Betty el hecho de que nosotros cuatro podamos estar a través de una plataforma digital y que ya lo hemos hecho a través de una onda radial verdad y que también lo hacemos cuando ustedes nos invitan y nos toman en cuenta para la televisión a nivel nacional demuestra que tenemos eh libertad de expresión pues verdad eh lo que pasa es que yo quiero rescatar varias cosas que han dicho mis contertulios como dice alguien por ahí jajaja no le copies te vas a mandar hace poquito estábamos hablando de él en una reunión ya le van a zumbar los oídos me acordé pero eh fíjate que quiero rescatar dos cosas de lo que han dicho ambos verdad y el hecho de que por ahí decía Vladimir que que cuando ellos fueron cuando el FMLN fue gobierno eh ellos también tuvieron eh una una lejanía con ciertos medios de comunicación porque trataban de desviar de decía él la comunicación o los medios complacientes le decía alguien de acuerdo lo querían desviar la comunicación o o decir algo que en realidad no era vaya entonces me quedo con esa parte verdad y después Betty también decía de que eh los medios de comunicación también pertenecían a ciertos grupos verdad claro ahora cuando nosotros vemos la historia de los medios de comunicación en nuestro país sí yo reconozco que han sido fundamentales para la construcción de una sociedad en el en la construcción de argumentos de criterios a nivel de las personas sin embargo creo yo que por ejemplo no podemos tapar el sol con un dedo decir de que de que no existían periódicos y canal y medios de comunicación que eran financiados y que los dueños eran eh financistas de los partidos de derecha y tampoco podemos decir que había que no habían dos dos periódicos que hasta usaban que usan el color rojo pues vea eh que eran afines a la izquierda entonces solamente tenías esos dos bandos pues verdad no había nada más verdad y para de contar y de repente que podría salir algún periodista independiente pues verdad pero que al final el aparataje de periodismo terminaba doblando a todos estos periodistas independientes hasta que vino un periódico verdad digital con bastante dinero pues verdad y con bastante apoyo internacional y empezó a sobresalir por un tipo de editorial que hasta bueno yo no te voy a mentir pues verdad yo a veces estaba estaba trabajando y y era tanto el morbo que a mí me causaba leer esas casi diez páginas de los editoriales de los que ellos hacían pues verdad del tema de pandillas que que hasta uno se 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 empilaba leyendo pues verdad entonces eh desde entonces pues no conocíamos nada más y existía aquel compadrasco en donde bueno vos me atacas yo lo recibo hago como que me dolió pero yo también te ataco y vos haces que te dolió para engañar a la gente pues digamos que hay diversidad de opiniones pero el problema fue cuando terminó el bipartidismo Ulises, Betty, Vladimir y todos nuestros radioescuchas y los que nos están viendo a través de las plataformas digitales que cuando cuando terminó el bipartidismo que pasó eh ya entonces todos los medios que existían se unieron contra un solo contra uno solo que le suspendió todos esos privilegios que en algún momento tenían cuando les empezaron a decir bueno se acabó aquella época en donde los habían ayudado con que no iban a pagar impuestos hoy se iban a pagar impuestos se acabó la época en donde ustedes iban a publicar lo que querían porque hoy se van a hacer cargo de lo que publiquen ah se acabó aquello de que vienen dinero del exterior eh para pagar campañas campañas electorales y ahora va a haber una ley que va a controlar eso pero ahí saltaron todos pues verdad ahí dijeron no que eso no que eso violación de derechos que no 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 sé por qué pero eh ver tu imagen me recordó a quien lo dijo no sé por qué entonces entonces digo yo bueno entonces cómo es que cómo es que en otros países si defienden esas leyes verdad donde se prohíben que que estos entes lleguen a invertir a los medios de comunicación pero cuando vienen al país acá y estas mismas personas que defienden afuera protestan porque se está implementando acá en el país entonces eh es bien es bien es bien raro pues verdad porque a la larga tenés que entender de que los medios de comunicación son una herramienta poderosa para el que los tiene y para de para quienes trabajan a mí me encantaría ver también verdad la cantidad de solicitudes que hacen los medios de comunicación a casa presidencial y a todo eso para que les pauten verdad entonces hay una doble moral entonces cómo es posible que que me esté diciendo que no hay libertad de expresión pero que eres la pauta del gobierno en tus canales no hombre o sea o estás en contra o no estás en contra pues verdad entonces eh o qué pasa pues verdad entonces yo creo que a la larga es bien importante relacionar el hecho de que lo que ha pasado hoy con 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 los medios de comunicación hoy al como venían comportándose anteriormente marcan una pauta para lo que va a ser en el futuro después viene se nace un nuevo periódico se financia como debe de ser un canal nacional se financia como debe de ser un una radio una radio nacional entonces realmente ya no hay necesidad de depender de tantos medios de comunicación pues verdad que fue algo estratégico y y lo hable pues verdad en el hecho de que ningún otro gobierno había tenido la la importancia o no le había dado la importancia a la comunicación directa con la población sino que siempre se iban por la rama verdad de que utilizando los demás medios de comunicación para poder soltar los fondos públicos verdad para sus pautas eso no lo podemos tapar con un dedo pues verdad porque así era y así y y y y precisamente eso fue una de las cosas que ha dolido pues verdad en algunos sectores estos periodistas que se han ido como decía betty no son periodistas que han sido perseguidos pues verdad que que los gobiernos o el gobierno les ha puesto un chaneque verdad o un vigilante para que ande detrás de ellos con armas cortas o largas pues verdad en hay luz polarizada viendo a dónde andan a dónde comen no eso no ha pasado lo que pasó fue que el contenido que estaban proporcionando que estaban vendiendo en el país ya no es consumible porque porque hoy ya hay otro medio de comunicación ya hay otra otra narrativa que la gente está empezando a consumir que está empezando a creer que está empezando a escuchar entonces estos editoriales o estas páginas digitales que en su momento tenían mayor auge pues claro perdieron perdieron terreno como cualquier otro negocio como cualquier otro sector económico verdad bueno lo lógico es si ya perdí territorio en el comercio pues yo me yo me yo me voy por verdad así como han hecho otras fábricas como han hecho otras empresas que cuando vieron que ya no podían satisfacer ciertas necesidades mejor se fueron del país bueno ahí lo dejó claro lo dejaron claro dejaron claro al este del fmdn defendiendo chayotero del faro y que al final el enojo de ellos porque a él el gobierno como antes el gobierno pactaba con ellos publicidad y todo eso y que ya no le cae publicidad del gobierno ya no lo sirven plata pues el enojo todo el enojo de ellos gente no olvides dejar su like gracias a todos por haber visto el video como dijo gringo si you're letting my friend bye 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 gracias a todos